El rodado a la derecha, el primera base, tiene que ir por segunda, anotó desde la tercera Jonathan Guzmán, hay remolcada para Héctor Rodríguez, los Leones ganando una por cero. Señor, el batazo que manejó Candelario, tenía que ir por primera, por la ubicación del batazo, lo lento que era, no tenía nada que hacer en el ángulo que quedaba con un disparo al plato. Así que para los Leones, un break favorable, un out a cambio de una carrera dentro y un hombre que va a quedar en primera. Escobido que fue el equipo con más carreras anotadas durante la serie regular.